Hola que pasa cracks y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos así es mis queridos amigos en una nueva actualización de Shindo Life Como sabrán ayer el creador puso un nuevo contenido y la verdad es que no me equivoqué al decirles que iban a poner uno de estos nuevos elementos Han puesto una nueva forma que vendría a ser el 10 colas B2 y la verdad le han cambiado el diseño que vimos anteriormente Y como el creador fue que nos mostró en la última actualización que nos brindó creo que hace unos días Déjenme decirles que así no es la forma B2, ha sido cambiada totalmente, bueno la verdad solamente ha sido cambiada el color pero se ve más épico Así que todo eso lo estaremos viendo en este video Como siempre amigos no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita También aquí en la descripción les dejo un nuevo código para que vayan a meterle ahí a sus spins Y te estarás preguntando, Anthony y esa no es tu cuenta Ya lo sé mi querido amigo, antes que nada un saludo especial para Juan Ángel que me ha prestado su cuenta para poder realizar este video Ya que este crack tiene al 10 colas al nivel 2000, así es La verdad no sé como lo ha levelado tan rápido, alto crack Pero bueno, antes que nada, antes de pasar con el video del 10 colas vamos a pasar con los nuevos elementos que han implementado dentro del juego Como sabrán, ayer salieron los elementos Jin y Yang Cada uno tiene probabilidad de uno de 150, así es, el Jin tiene uno de 150 y el Yang igualmente Ayer con el video del creador la verdad no me quise hacer spoiler y simplemente vi algunas habilidades del Jin y el Yang Y déjenme decirles que están súper épicos amigos Así que pronto les estaré trayendo videito del Jin y el Yang, así que ya sabes suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos Bueno dicho esto vamos a pasar con este grandioso video Bueno amigos ya estamos dentro del juego y me acaban de confirmar que para desbloquear al 10 colas se necesita el nivel 2000 La verdad esto es una locura para poder desbloquearlo tienes que subirlo hasta el nivel 2000 Que follón subirlo la verdad Pero déjenme decirles que este suscriptor que me ha prestado su cuenta me ha dicho que él encontró un bug para subir su Biju de 10 colas Pero me dijo que no sabe como lo hizo, dice que él simplemente estaba en el lobby y de la nada, o sea estaba tirando spins Y de la nada aquí en la parte de abajo le salía como un mensajito que estaba subiendo su Biju rápidamente Y dice que habrá sido un error del juego o algo por el estilo Por esa razón es que él ya lo tiene en nivel 2000 pero le he dicho como si hace ese bug pero dice que él no tiene ni la menor idea Joder si supiera ese bug les enseñaría a todos para que lo suban de una vez súper rápido Pero bueno como no lo sabemos F no más Bueno cracks ahora si vamos a pasar directamente con este video Le quiero mandar un saludo especial también para Yoshi que me va a ayudar con este video Lo vamos a ver desde las dos perspectivas Así que comencemos Bueno cracks vamos a pasar con la primera transformación directamente así de rápido La primera transformación se puede sacar en cualquier nivel creo Ya saben que los golpes son básicos Este da látigo si le sacas 10 mil a tu oponente 14 mil, 14 mil de daño Joder Este modo está rotísimo A ver vamos a apretar si nos cubrimos y apretamos la Q ¿Qué hace? No hace nada A ver si apretamos la Z Ah ok esto tira sus bolas de poder, bolas de energía Y ahora si amigos vamos a pasar con su segunda transformación que vendría a ser la Z más el número 2 Miren amigos que épico se ve No joder el diseño que le han hecho a su capa está demasiado buenardo amigos Miren ahí tienen los símbolos 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos en el pecho Más sus cuernos Sus bolas de energía creo que se llamaban Godou Damas o algo así Ahora si vamos a pasar con sus skills amigos Les quiero mostrar el hermoso dragón que saca este 10 colas Ok Pero creo que no hace nada con la Q Ah si, si hace algo con la Q O sea, da como un látigo y te saca algo de... No vi el daño la verdad Vamos a intentarlo nuevamente Así que ahí vamos a darle Ok, le saca 58k de daño amigos Casi 60k de daño Ahora vamos a apretar la Z directamente Ok, miren amigos Miren como saca al pinche dragón No mames bro Miren amigos Y miren mientras estás transformado en dragón Puedes disparar No amigos Es que no puedo Esto es totalmente una locura Han visto Este dragón parece tipo Shane Long No me lo puedo creer literalmente Como lo han hecho este pinche diseño Y miren si nos cubrimos y apretamos la Z Pues lanza esas bolas de energía Que los impactan a los enemigos Sacándoles un buen daño Pero déjenme decirles que cada vez que nos cubrimos Y apretamos la Z Ese cooldown tiene demasiado tiempo de recarga Por lo cual no es recomendable usarlo Lo más recomendable es usar al dragón Porque tiene 20 de cooldown Y podemos spamearlo cada rato Ya saben que con esto podemos volar Y así Todo épico Vamos a esperar que me recargue Para poder sacar al dragón nuevamente Ok amigos Ahí voy a sacar al dragón Para que ustedes lo puedan ver Miren amigos Que épico es ese No bro What? No, 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 no Lanza 3 bolas de energía Y miren Puedo ir volando Pero tiene un tiempo de O sea No es infinito utilizarlo Solamente tiene un tiempo Límite para que desaparezca tu dragón Ahora vamos a ver nosotros Desde la perspectiva de él Como sale su dragón Ok? Miren cracks Oh my god Bro What? Que puto miedo Amigos Imaginen que vean O sea En un servidor Creo que caben algo De 15 personas Si imaginan Que 15 personas Tengan este pinche dragón En un servidor No me lo puedo creer Amigos Pero creo que lo voy a intentar Les voy a traer En un video Más adelante No, porque este dragón En serio da miedo Literal Vieron como me estaba mirando Ahora yo voy a sacarlo Nuevamente Ok? Miren amigos Que épico es esto Bro No Me he enterrado Debajo del mapa Lol Esto es totalmente Una locura Amigos La verdad En mi opinión Acerca el diseño Sobre la segunda forma Del dragón Digo Sobre la segunda forma Del 10 colas Está 10 de 10 Amigos No lo pueden negar Que este diseño Está malo Que por el otro Y todo eso Así que yo le doy Mi confirmación Que el dragón Está demasiado Épico Díganme aquí abajo En los comentarios Ustedes que creen Acerca del nuevo diseño Que le han hecho Al 10 colas Una demostración Más amigos Vamos a sacar los dos Al mismo tiempo Miren No Coño Pero que épico Se ve Miren Puedo ir hasta el infinito Y más allá Soy Shailon Bro Bro Esto se ve Demasiado Épico Amigos Saben Que es lo que Me hubiera gustado Más O sea Que el creador Hubiera implementado Una opción Para subir A tu dragón A tus compañeros De squad No creen Eso sería Demasiado Epicardo En serio Pero no El diseño Está buenardo Está buenísimo Amigos Yo pensaba Que iba a quedar Así tipo Como chetos Pero no Mi querido amigo Le cambiaron El diseño Miren Ahora es todo Negrito Con tipo Manchitas No Esto es una locura En serio Miren Cracks Es que hasta ahorita No me lo puedo creer Joder Que buenardo Que está el diseño Del dragón Y lástima Que yo no tengo El pinche Diez colas En mi otra cuenta Joder Estoy flipando Con este nuevo diseño Que le han hecho Y bueno Cracks Eso sería Todo este video Ya sabes Si te ha gustado No olvides dejar tu like Suscribirte Y activar la campanita Amigos No han visto Casi nada De la actualización Si ustedes creen Que esto Estaba buenísimo Déjenme decirles Que los elementos Jin y Yang Están mejores Eso ya lo estaré Trayendo un video Más tardecito Así que estén Muy atentos Al canal Ya saben Cracks Suscribanse Y todo eso Y chua Esto yo Me estaría despidiendo Y nos estaríamos viendo En un próximo video Cracks Chau 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 Chau